Tras la muerte de la cantante Selena Quintanilla, hace un par de meses dieron la noticia de la serie que es inspirada en la vida de la fallecida cantante, que lleva por nombre El secreto de Selena. La cadena TNT sorprendió a todos los fans de la cantante con el estreno del tráiler de la serie. Dicha historia será lanzada el próximo 23 de septiembre en punto de las 9 de la noche. Ante la noticia del estreno de la historia de la fallecida cantante, los fans esperan con ansias el estreno. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.